¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Diana Garcés y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Hoy es sábado sí y hoy sábado no se trabaja, así que los quiero llevar conmigo a conocer un parque muy hermoso que se encuentra en el distrito de Ferreña Fe. Así que nada, si te gusta la aventura, espero que te quedes en este canal y le des like y compartas también con tus amigos este video. Así que nada chicos, vámonos porque ya espero Llegar a Ferreña Fe es muy fácil, solo debes dirigirte hasta el terminal Epsel. A las afueras encontrarás las combis o colectivos que te llevarán desde Chiclayo hasta Ferreña Fe por dos soles y con un trayecto de 25 minutos. En la esquina del parque de Ferreña Fe deberás tomar una moto que te llevará hasta el asentamiento humano Mesones Muro, lugar donde se encuentra el mini parque de agua. Y llegamos amigos Si llegas temprano al parque Aprovecha para tomarte unas fotos súper chéveres, respirar aire puro y observar la maravillosa naturaleza que podrás encontrar alrededor de este parque. Recuerda que las luces del mini parque de agua todavía las encienden a las 7 de la noche, así que ya lo sabes. Recuerda que las luces del mini parque de agua todavía las encienden a las 6 de la noche, así que ya lo sabes. ¿Preocupado por la comida? Pues no te preocupes que a los alrededores del parque Mesones Muro podrás encontrar comida muy deliciosa y a buen precio. Siendo las 7 de la noche, solo queda disfrutar de este maravilloso parque ubicado en Ferreña Fe. ¡Gracias! 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 Si tienes pensado venir al mini parque de agua, recuerda que este se enciende a partir de las 7 de la noche, los sábados y domingos. Así que ya lo sabes, vente un día de esos a disfrutarlo. Y eso fue todo por el video de hoy, nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!